Hola, ¿cómo están? Hace unos días le dieron el Premio Nobel de Literatura 2023 al dramaturgo noruego John Fosse. Los motivos de la decisión fueron por las innovativas obras de teatro y prosa que le dan voz a lo que no se puede decir. John Fosse escribe en un dialecto noruego llamado Ninork, usado por los campesinos y pescadores. Este autor vive en una de las casas de la residencia honoraria para artistas que fue otorgado por la corona noruega a los ciudadanos que han aportado a su país desde el arte y el conocimiento, pero vive así en forma modesta casi ascético. Es considerado uno de los más importantes dramaturgos contemporáneos. Se lo compara con Henry Ibsen y Samuel Beckett, quien también, este último, en 1969, ganó el Nobel. En el año 2008, el director teatral argentino, Daniel Veronese, dirigió una obra de teatro de Fosse, llamada La noche canta sus canciones, y considera que es más Beckett que Ibsen. El primer libro que leo de este autor es Trilogía. Editada en 2016, se la considera una de las obras centrales del autor, compuesta por tres partes que fueron escritas separadas, pero con un hilo conductor que luego se reunieron en un solo libro. Por esta obra recibió el Premio de Literatura del Consejo Nórdico en 2015. Es una historia de amor y violencia. En medio de un paisaje sordido, es una compleja partitura literaria, con una estructura teatral sin puntuaciones ni guiones que entrelazan el pasado, el presente y el futuro de los personajes en los tres saltos temporales en el que está dividida la obra. Es una lucha de superación y de amor que nos envuelve en la vida de las poblaciones de pescadores de los fiordos noruegos. Hazle y Alida son los protagonistas que darán a luz a un hijo siendo aún adolescentes, sin la contención de la familia, ni de los amigos, ni de la sociedad que los rechaza. Deambulan, buscan cobijo, esperanzados y unidos, se van topando con la crueldad de la realidad. A través de la lectura, Fosse, nos transmite el vértigo de la supervivencia, la baraña del tiempo y la impotencia existencial, pero a la vez el consuelo y la belleza de la música y el amor que nos conecta con la vida. ¡Gracias!